En el municipio de Bello, diputados de Antioquia han manifestado su apoyo a que se haga una inversión con la comunidad. Hicieron un llamado a no estigmatizar y no aumentar el temor hacia la ciudadanía. En 2019 ya se registran 73 homicidios en el municipio de Bello, seis casos menos que en todo el 2018. Situación que continúa siendo de gran preocupación para las autoridades locales y departamentales. Diputados de Antioquia piden intervención social como una estrategia más para combatir el conflicto. Para que unamos fuerzas, para que unemos esfuerzos para buscar la solución a este conflicto. Afirman que la estrategia de toque de queda para menores de edad y la restricción de parrillero necesita un complemento más efectivo, como la presencia de uniformados y de la fuerza pública. Pidieron a los delincuentes un cese a esta violencia que solo afecta a los ciudadanos. En cómo contrarrestar y ayudar con actividades culturales, recreativas, deportivas. Los corporados pidieron a la comunidad no tener temor y continuar realizando sus actividades diarias como lo hacen habitualmente y recuperar los espacios que se han perdido por la violencia. ¡Gracias!